Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar acerca de COVID largo. El COVID largo recordarán que son justamente estas secuelas que deja el COVID. Había veces que incluso un paciente asintomático que ni se había enterado que había tenido COVID o que había tenido una prueba positiva, pero sin ningún síntoma, sin fiebre, sin tos, sin estornudos, sin neumonía, sin nada. Un poco después empezaba a tener falta de aire, empezaba a tener ansiedad, insomnio, puede haber alteraciones neurológicas, puede llegar a tener alteraciones del gusto o del olfato, etcétera, etcétera. Había una gran cantidad de secuelas, ya lo hemos platicado en el canal previamente, en la parte de arriba van a encontrar los enlaces a esos videos. Esencialmente esta es una enfermedad, las secuelas de COVID o el COVID largo, caracterizado por la fatiga, por este ataque al estado general del paciente, que no hay un tratamiento hasta la actualidad y que podía durar entre algunos días hasta incluso algunos meses, siendo específicamente pesado para la calidad de vida. Es decir, afecta mucho a los pacientes que la sufren. Como estaba mencionando, no hay demasiados tratamientos, no hay demasiadas recomendaciones. Estaba estudiando si los pacientes vacunados a lo mejor tenían un menor riesgo, aunque hasta ahora ni siquiera la vacuna parece proteger de esta secuela tan importante. Sin embargo, investigadores acaban de publicar en una revista llamada The Lancet, que es una revista muy importante en el área médica, un estudio en el cual justamente evalúan, de acuerdo a las variedades de COVID que pudiera tener una persona, cuál es el riesgo de que tengan justamente este COVID largo. Específicamente con la variante Delta, que fue una bastante contagiosa y que generó una gran cantidad de casos de COVID largo, los investigadores encontraban justamente que el riesgo de que después de tener la infección hubiera COVID largo era más o menos de 10.5%. Ahora, este estudio justamente utiliza información del Reino Unido. Allá tiene una app, una aplicación del celular, en la cual se reportan los síntomas de COVID por posterior justamente a la infección. Con esto se dieron a estas 41 mil personas y determinaron este 10.8% de riesgo que tenían los pacientes de presentar COVID largo posteriormente. Cuando lo compararon con otras cepas, con otras variantes de coronavirus, un poquito después, específicamente la variante Omicron, aquí encontraron justamente a 56 mil pacientes que habían sido infectados con esta variante, vieron que el riesgo de desarrollar COVID largo o secuelas de COVID se reducía de manera significativa. Esto en pacientes que no habían sido infectados previamente con Delta. Es decir, unos solamente eran infectados con Delta y otros solamente eran infectados con Omicron. Y los pacientes que habían sido infectados con Omicron presentaron un riesgo de 4.5%. Es decir, para Delta 10.8%, para Omicron 4.5%. Básicamente una disminución de más de la mitad. Esto son muy buenas noticias. Por supuesto, el hecho de que Omicron no genere una frecuencia tan alta de COVID largo es muy bueno. El único punto aquí que debemos de tener en mente es que al ser Omicron mucho más contagioso que la variante Delta, hay muchos más pacientes infectados con Omicron y eso se vea que en números absolutos vamos a tener también más casos de COVID largo. Es decir, si todo el mundo se infectara con Omicron, el riesgo de COVID largo sería más pequeño que si todos se hubieran infectado con Delta. Pero como Omicron es más contagioso, vamos a tener una mayor cantidad o número absoluto de pacientes con COVID largo, aunque por supuesto no los tengamos en proporción. Entonces, una vez más, el riesgo con la variante Omicron es menos de la mitad, 10.8 versus 4.5. Eso es muy bueno, pero como Omicron es mucho más contagioso, el número absoluto seguramente se va a incrementar. El hecho de que la variante Omicron genere un menor riesgo de COVID largo también nos da un poquito una mirada a qué podría estarlo causando. Ya sabemos que hay tres teorías principales. Una es justamente que el proceso inflamatorio genera daño y eso es lo que lleva a este COVID largo. La segunda es que hay un proceso autoinmune que se queda después de que ya no tenemos el COVID. Uno muy leve, no tanto como artritis reumatoide, pero quedan por ahí anticuerpos y otras cosas y eso genera daño. Y el número tres, que se queda justamente la producción del virus por mucho tiempo. Hay más, pero esas eran las tres que más se han estado utilizando. Pareciera, ya sabemos que Omicron al parecer también es menos agresiva que la variante Delta. Entonces, esto apoya esta idea de que es el proceso inflamatorio. Mientras más intenso es, mayor el riesgo de que tengamos COVID largo y que tengamos secuelas. Esto nos explica muy bien con la presencia de pacientes que justamente, como mencionábamos, pueden ser asintomáticos y aún así tener COVID largo. Pero bueno, es un poquito la evidencia que tenemos hasta ahora. Y también, por supuesto, tenemos la información que apoya esta teoría, en el sentido de que los pacientes que están vacunados, ya sea en cualquier momento que hayan recibido el vacuno un año antes, seis meses antes o tres meses antes y corroborado por este mismo estudio, disminuye de manera importante el riesgo de presentar COVID largo. Y esto para todos los grupos de edad, desde 18 hasta más de 60 años, va a generar una reducción de más o menos 40% de riesgo de padecer COVID largo. Es decir, la vacunación, como nos está dando una respuesta inmune mucho más eficiente contra el virus, no solo nos protege de la infección severa, sino que nos protege también de las secuelas. Básicamente, esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Antes de irnos, quiero agradecer a un par de las personas que han sido apoyados al canal, con una donación mensual de uno o de dos dólares, por permitirnos compartir esta información con todos los demás. Y este video, dedicárselo a Jorge C. Beltrán, Iván del Castillo, Catherine Guerra, Julio César, Bajo de la Lupa, Diego Aceves, Doctora Suena Vidal, Farmacia Sociedad de Ecuador, Antonio Guizar, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos brindan. Van a encontrar en la descripción del video el enlace al artículo que fue publicado en The Lancet para que lo puedan leer con calma y saber exactamente cómo fue les tu opción a estos investigadores. Con esto, ahora sí, terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en synapsystore.com, donde ahora, además de encontrar los productos que ya conocían, como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmagrafía al dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen, nuestro libro de Farmagrafía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar.